Si la pasada semana conocíamos la fiesta más internacional de Buñol, la Tomatina, esta semana recorremos sus calles. Una semana en la que la mayoría de las clases vuelven a abrir sus puertas, incluidas las del Scorch, que esta semana ha celebrado el primer pleno después de las vacaciones parlamentarias y lo ha hecho con un pleno extraordinario monográfico sobre sanidad. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Para que la vuelta a la rutina no se haga cuesta arriba, Enfermería da una serie de consejos a las familias sobre alimentación, sueño y ejercicio. Hablar de muerte siempre es complicado. La Asociación Derecho a Morir Dignamente trabaja para conseguir ese objetivo. Profesionales de la salud han abordado este tema en una jornada celebrada en Alicante. David Caballero lleva dos temporadas trabajando como enfermero en el Club de Fútbol Levante Unión Deportiva. Nos ha explicado cómo es su día a día y qué tipo de atención presta a los jugadores de este equipo de Primera División. Como decía, el primer pleno del Scorch, tras las vacaciones parlamentarias, ha debatido el decreto del Consejo por el que se devuelve la atención sanitaria a la población inmigrante en la comunidad. Un pleno monográfico sobre el acceso universal a la asistencia en la sanidad pública. En este pleno se ha debatido el decreto ley 3 barra 2015 por el que se devuelve la atención sanitaria a las personas migrantes en situación irregular en la Comunidad Valenciana. Una atención de la que habían quedado excluidas con el Real Decreto 16 barra 2012 del Gobierno central. Esto garantiza por un lado el derecho a acudir a cualquier centro de nuestra sanidad pública en caso de tener un problema de salud y por otro la asignación de un médico de familia a lo que permitirá garantizar la continuidad de todo el proceso asistencial. También conlleva la posibilidad de beneficiarse de todos los métodos diagnósticos preventivos y terapéuticos. Sobre los requisitos para acceder a la tarjeta sanitaria y quién sufragará el coste si el Consejo o el Gobierno central. Ha puesto el acento Ciudadanos. Para la formación ha faltado diálogo previo a la aprobación del decreto. Podemos y PSPB han recordado el error que supuso dejar sin cobertura sanitaria desde 2012 a una parte de la población que en la Comunidad dejó fuera del sistema a 127.000 personas. Una vuelta a la sanidad universal de la que Compromís ha insistido la ciudadanía debe ser informada. El Partido Popular por su parte ha defendido su gestión sanitaria al frente del Consejo. Ha incidido en que el nuevo Gobierno también deja fuera a la población con menos de tres meses de empadronamiento y ha defendido la armonización del sistema con el resto del territorio nacional. Miren, lo que no vamos a permitir es que ustedes generen falsas expectativas, que ustedes hablen de todos y de todas y que después pongan cortapisas a la solidaridad, pongan cortapisas a la asistencia sanitaria. Finalmente, con la abstención del PP y el apoyo del resto de grupos, les Corts han convalidado el acceso universal a la tarjeta sanitaria para inmigrantes aprobado por el Consejo. Esta semana es la vuelta al cole. Para hacerla con normalidad, las enfermeras recuerdan que es muy importante realizar los cambios en los hábitos, sobre todo en los más pequeños, de forma gradual. Hay que volver a prestar atención a la alimentación porque en verano nos preocupamos menos de esos excesos y también nos preocupamos mucho menos de hacer ejercicio de forma regular. Así que es importante que toda la familia haga al menos cinco comidas al día, controlar y reducir el consumo de bebidas azucaradas y de bollería industrial. El desayuno es fundamental para afrontar el día. Respecto al material escolar, es recomendable que el peso de la mochila no supere el 10% del peso del niño y que las mochilas se apoyen bien pegadas a la parte baja de la espalda. Es muy importante también que los niños tengan actualizado el calendario vacunal y hacerles revisiones periódicas de vista y oído. La vacunación es otro de los aspectos en los que incide la enfermería. Tener el calendario de los niños actualizado antes de iniciar las clases es muy importante. De vacunación más allá del calendario infantil, habla precisamente el último número de la revista Viure en Salud. Y uno de los aspectos en los que se ha hecho hincapié ha sido en la vacunación en mujeres embarazadas. También en el personal sanitario, precisamente el encargado de informar y hacer llegar a la población los beneficios de las inoculaciones. Un elemento de seguridad para la persona pero también de solidaridad hacia su entorno. Los beneficios no solo es para la salud de la madre sino para el nadó son importantísimos. Las vacunas han disminuido muchísimo la tasa de mortalidad materno-infantil. Los profesionales sanitarios son importantísimos. Cada vez se están vacunando más pero aún tenemos que seguir trabajando en ese sentido para conseguir que se vacunen todavía en una mayor proporción. El vacunarse ellos protege a los pacientes a los que atienden. Cuando los alumnos de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia de la Facultad de Ciencias de la Salud inicien las clases ya podrán ver cómo ha avanzado el nuevo edificio. Sus puertas estarán abiertas el próximo curso 2016-2017. Día soleado para colocar la primera piedra de un edificio que empezará a acoger estudiantes en el curso 2016-2017 entre ese alumnado, futuras enfermeras y enfermeros. Va a contar con unas clínicas odontológicas absolutamente vanguardistas y que en planta baja van a funcionar como un hospital independiente y en plantas superiores tendremos las docencias y laboratorios de todo tipo incorporando también las últimas tecnologías. Y para recordar la fecha, la urna ha incluido, entre otros muchos recuerdos, las becas de todos los grados que imparte esta universidad y que pasarán al nuevo edificio que se está construyendo junto al ya existente de odontología. Estamos convencidos de que estas nuevas instalaciones van a responder suficientemente a las necesidades docentes e investigadoras, tanto del profesorado como, por supuesto, de los estudiantes, porque al final son los estudiantes los destinatarios de estas instalaciones. Las nuevas instalaciones incluirán salas de simulación para enfermería, farmacia y fisioterapia y 30 laboratorios de docencia e investigación, entre otros. Frente a la facultad también se está construyendo un nuevo hospital clínico veterinario. Hacemos ahora un alto en el camino para repasar otros temas en formato breve. Y empezamos hablando del Hospital Provincial de Castellón. La enfermera María Dolores Carbonell ha entrado a formar parte del órgano de dirección del consorcio hospitalario. El Consejo Autonómico de Enfermería, CECOVA, se congratula de la predisposición y voluntad que muestra el nuevo equipo de la Consellería por otorgar mayor protagonismo a la profesión, tal y como ha reivindicado la organización colegial. En la Comunidad Valenciana se ha puesto en marcha el programa Vectores de Relevancia en la Salud Pública, con especial incidencia en las zonas en las que más presencia hay de un mosquito tigre como por ejemplo en la costa. Hasta el momento se han confirmado 21 casos de contagio por el virus de chikungunya que transmite este mosquito. El próximo 20 de septiembre tendrá lugar la segunda caminata popular solidaria contra el cáncer de la ciudad de Carlet, 5 kilómetros por las calles del municipio cuyo objetivo es recaudar fondos para luchar contra esta enfermedad, así como concienciar a la población sobre hábitos saludables para su prevención. Y el próximo 15 de septiembre acaba el plazo para presentar los trabajos que concurran al 13º Premio CECOBA de Investigación en Enfermería, unos galardones dotados con 6.000 euros repartidos en tres premios y patrocinados por el Banco Sabadell. Más información en portalcecoba.es. Estamos preparados en España para hablar de temas como la eutanasia o el suicidio asistido en pacientes con enfermedades terminales. Respetan todos los profesionales sanitarios la autonomía del paciente. Son los temas que se han tratado en una jornada celebrada en la Universidad de Alicante con el título Morir en paz, un derecho del siglo XXI y en la que ha participado la asociación Derecho a Morir Dignamente. Esta asociación tiene aproximadamente 5.000 miembros en España. 300 pertenecen a la Federación de la Comunidad Valenciana. Para los ponentes, aquí queda mucha pedagogía por hacer sobre el derecho a morir en paz. El testamento vital es una parte muy importante que centró esta jornada donde se hizo hincapié en la importancia del proceso de comunicación con el paciente para que éste deja claras sus voluntades anticipadas antes de sufrir deterioro cognitivo. Cambiar la cultura sanitaria de paternalista por una cultura más autonómica, más de decisión personal por parte del paciente. En España hoy día te mueres bien, regular o mal, dependiendo del médico y de la enfermera que te toquen. Porque muchas veces las creencias personales se anteponen a los objetivos profesionales. Actualmente, desde este año, estamos llevando a cabo un curso de especialista en cuidados paliativos dirigido a todo tipo de profesional sanitario. La incorporación progresiva de las tecnologías en las intervenciones quirúrgicas hace necesario los talleres de reciclaje. Cursos como el de suturas mediante técnica endoscópica o el de fijaciones externas son los que realizan miembros de la Asociación de Enfermería Quirúrgica de la Comunidad Valenciana. La jornada teórico-práctica se tituló Manos a la obra y en ella participaron casi un centenar de enfermeras especializadas en quirófano, profesionales que compartieron experiencias y también sacaron a la luz algunas cuestiones candentes que preocupan al colectivo. Es fundamental potenciar el papel de la enfermería, es fundamental este tipo de reuniones para poner puntos en común, para gestionar nuestra labor y seguir adelante y avanzar. Cada vez hay más nuevas tecnologías y la gente intentamos acoplarnos día a día a los nuevos avances. El de los futbolistas es un colectivo tendente a padecer lesiones, por eso la mayoría de equipos de primera categoría suelen tener un amplio equipo médico que incluye enfermería. En Buñor se encuentra la ciudad deportiva donde entrena el primer equipo del Levante Unión Deportiva y aquí hemos estado con David Caballero, el enfermero de este club que nos ha estado explicando en qué consiste su trabajo. En la ciudad deportiva del Levante, en Buñol, entre los jugadores de fútbol del primer equipo, encontramos a David Caballero, enfermero del club desde hace dos temporadas. Lo que hacemos es optimizar la salud del deportista, en este caso del futbolista, para que tenga las mejores condiciones físicas para realizar su trabajo. Entre sus funciones está la de velar por qué los jugadores, tanto en los entrenamientos como en los partidos, se mantengan hidratados. Es estar a pie de campo, vigilar a los futbolistas si sufren algún golpe, o prevención de lesiones musculares, articulares, prevención de heridas, rozaduras, por ejemplo. El trabajar como enfermero en un club de fútbol es algo que nunca imaginó. A mí me llena mucho porque soy una persona que me encanta el deporte y lo vivo en primera persona. Y si a eso lo puedo compaginar con mi trabajo, que es muy vocacional, pues ya... David se sabe con suerte por haber encontrado trabajo como enfermero. Y recuerda que muchos de sus compañeros y amigos se han visto obligados a salir al extranjero para ejercer la enfermería. Una profesión que sin duda juega en la primera división sanitaria. Esto que os hemos mostrado es solo una parte de lo que podéis ver en el vídeo íntegro. Ahora os dejamos con el entrenamiento de la primer equipo del Levante Unión Deportiva. Volvemos la próxima semana con toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. Pasad una feliz semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!